Grupo Cero Televisión Hola Las piernas se mueven las rodillas Muy bien Tus rodillas tienen bastantes admiradores Sí, pero no se ven Además, no se ven Pero es cierto que tienen admiradores Que sexy Suelen hacer referencia a esas rodillas En este programa ¿Qué programa es? ¿Qué programa es este? ¿219? ¿Y qué? Poesía más poesía, es verdad 219 ¿Pero cómo lo hemos hecho? ¿Qué ha pasado? Bueno ¿Y quién tenemos hoy? Hoy me tocaba a mí Traer a una autora Y he traído a Denise Leverton Así que vamos Vamos a irnos a Estados Unidos Y al Reino Unido también Y bueno Os comento un poco La biografía Y pasamos a leer también A esta autora Ella es Denise Leverton Y nació en Reino Unido En 1923 Bueno Falleció en Washington En 1997 Fue una poeta precoz Porque bueno Desde los 5 años Decía que quería ser escritora Y bueno Comenzó a escribir Con 12 años Pequeñita O a dictarle A su hermana Empezó a dictarle Los versos Cuando no sabía escribir Y la hermana Lo escribía por ella Es hija de Paul Philip Leverton Que es un judío ruso Convertido al cristianismo Y que era Pastor anglicano Y su madre Era Beatrice Sponer Jones Que era de Gales Y bueno Ya fue educada En un ambiente Con un gran estímulo espiritual Social Y literario Su madre le leía En voz alta A toda la familia Pues grandes obras De ficción Del siglo XIX Y ella leía Poesía Denis Especialmente Las letras De Tennyson Que es un poeta Y dramaturgo inglés Su padre Que escribía también En hebreo Ruso Alemán E inglés Pues solía comprar Libros de segunda mano Por lotes Y allí obtenía Pues volúmenes Pues diferentes No más particulares Entonces Denis Leverton Creció rodeada De libros Y personas que hablaban Pues muchos idiomas Su madre también Estimuló E incentivó Su temprana afición Por las letras Al leerle En voz alta Pues obras De Tolstoy De Willie I. Catter De Charles Dickens Y su padre Le fomentaría más El lado del misticismo ¿No? El lado religioso A los doce años Denis Envió A T Al Bueno El poeta Thomas Elliot Un puñado De sus poemas Y él le respondió Alentadoramente Y recibió una carta De él Diciéndole Que Dándole algunos consejos ¿No? Y ella pues Ahí pues Tomó ese ímpetu Para continuar También A los diecisiete años Romanticismo Su poesía Su poesía Tenía un Swazermen Melancólico Que no se parece En nada En inglés Excepto quizá A Dover Beach De Matthew Arnold Podría compararse Podría compararse con Los primeros poemas De Rilke O con algunas De las canciones Más melancólicas De Brahms Eso dijo Este escritor Acerca de ella Cuando empezó A leer sus poemas Entre las influencias De Dennis Se encuentran Autores como Emerson Toré Paun Rapaun William Carlos William Y poetas Del grupo Black Mountain Aunque bueno Ella decía Dennis Leverto Decía que siempre No se sentía Parte de ninguna Corriente artística Durante la Segunda Guerra Mundial Ella se formó Como enfermera Y pasó tres años Como enfermera Civil en varios Hospitales Del área De Londres Y en ese Tiempo pues Ella continuó Escribiendo poesía Y ya en 1946 Publicó su primer Libro de poesía Que se llama Double Imagine Y que era Del estilo Del romanticismo Inglés Pero luego veremos Como ese estilo Lo abandonaría Cuando se trasladaría A Estados Unidos Y bueno Tomó las nuevas Vanguardias De la escritura En 1947 Se casó Con el escritor Estadounidense Mitchell Goodman Y al año Siguiente Gullman Y Leverto Se mudaron A Nueva York Donde tuvieron A su hijo Nicolás El matrimonio Duró hasta 1974 Y su marido Tenía amistad Con el poeta Robert Creely Y eso propició La relación Con la poesía Experimental Del Black Mountain College Que era un grupo De poetas Como Robert Creely Kenneth Redros Que es el que Escribió antes Acerca de ella Y entre otros Poetas Eran un grupo De poetas Del siglo XX Denominado a veces Como poetas Proyectivistas Avangar O postmodernos Y ella pues Publicó poemas En la revista De este grupo Y recibió Una gran influencia Del poeta William Carlos William Y que él estaba Más vinculado Al modernismo Y al imaginismo Su concepción De la poesía Era como Algo más unido A la vida cotidiana Y de eso Ella recibió También influencia Porque antes Era más romántica Más mística Y este autor Le mostró Y a tomo De elementos De la vida cotidiana También recibió Influencia De otros autores Como Emerson Pau Como he indicado Antes Y también Ella dijo Que no se vinculaba A ninguna corriente Artística En Nueva York Se relacionó Con poetas Como Lo citado Anteriormente Y publicó Sus poemas En la revista Y en su libro De poesía Aquí y ahora Escrito en Estados Unidos Muestra los inicios De su transición Y su transformación De la época Que venía Del Reino Unido A Estados Unidos Y en este libro La situó En el movimiento Beat La sitúan En ese movimiento Su poema With Eyes At the Blank Of Our Hair Estableció Su reputación Y en la década De los 50 Ya era conocida Y respetada En los principales Círculos literarios De los Estados Unidos En Nueva York Y en San Francisco Ella obtuvo La nacionalidad Estadounidense En 1955 Y bueno Era un entorno Mayoritariamente Masculino Y Denise Fue una de las Escasas mujeres Poetas Incluida en la Antología De Donald Allen De 1960 De New American Poetry Que es incluso Hasta hoy en día El mayor referente Académico De la niña Norteamericana De la posguerra En esa Antología Publicó Más de 20 libros De poesía Aunque también De ensayo Cartas Y dos Autobiografías Si queréis Empezamos a leer La primera ronda Para conocer Un poco Los del principio Son más Del estilo Anterior A la transformación De su Su escritura Ok La colita La gran cocina Está casi a oscuras A través del plano De la luz Constante Difusa Las ollas De cobre En la pared Y el geranio En la ventana Alimentan Fogatas Diferentes La hierba Cuelga De las vigas Su musgo Negro Sobre la mesa Con las manos Enharinadas Y los pies Bien plantados En las baldosas Una mujer Sopeza Las futuras Hogazas Levadura Y harina Agua Y sal Van a encontrarse En el gran bol No es En el plan Que hornea Enfría Y corta En lo que piensa Sino Sino en el modo En que la masa Sube Y cobra Vida Propia Perdón No es No es en el horno En lo que piensa Sino en el modo En que ese olor ácido Se transforma En fragancia Quiere poner Una rosa De plata O una campana De diamantes En cada pan Quiere Quiere hornear Dentro de una hogaza Una maldición Y en otra Y en otra Las palabras Que rompen Los hechizos Y transforman En ellos mismos A los héroes Ella quiere Hacer pan Que sea Más que pan La versión En castellano Es de Sandra Toro La vigilia Cuando los ratones Se despiertan Y salen a hacer Su trabajo De buscar la vida Las migas De la vida Yo me siento En silencio En el cuarto De atrás Intentando Calmar mi mente De su parroteo Rumores Y sucesos Y encontrar Mi vida Migas de vida Para nutrirla Hasta que Replegado En la quietud Desde el santuario Del desorden El dios Animal Habla Ay Pobres ratones No dejé Nada para ellos Ni pan Ni grasa Ni un plato Sin lavar Vayan por las paredes A otras cocinas Acá Hagamos Silencio Voy a sentarme En vela A esperar Al gato Que con su Lengua humana Profiere oráculos Inhumanos Con sus garras Abre delicadamente Las cajas chinas Cada una de las cuales Contiene El mundo Y su sombra Versión castellana De Sandra Toro ¿Cómo sería Mi casa Si fuera una persona? Esa persona Sería un animal Y ese animal Sería grande Por lo menos grande Como un caballo De tiro Rumiaría Como las vacas Con varios estómagos Nadie podría Seguirlo Hasta la espesura Del matorral Para presenciar Para presenciar Sus hábitos De apareo Escondido Por el pelaje El sexo Sería difícil De determinar Definitivamente Desalentaría La investigación Pero si no lo molestaran Sería un animal Bueno Amigable Confiado Como un pichoncito Su inteligencia Sería de un orden Superior Ni humana Ni animal Elfica Y ronronearía Aunque claro Tratándose De una casa Tendrías que sentarte En su regazo Y no al revés Versión En castellano De Sandra Toro El sabio El gato Está comiéndose Las rosas Él es así Déjenlo Dejen al mundo Girar Las cosas Son así El 3 de mayo Hubo niebla El 4 Quién sabe Barré la carne De la rosa Tírale los pedazos A la lluvia Nunca se come Hasta el último Bocado Dice que el corazón Es amargo Él es así Él sabe del mundo Y del tiempo Versión De Sandra Toro Dolor Matrimonial El dolor Matrimonial La lengua Y los muslos Querido Se vuelven Pesados Y nos late Con fuerza En los dientes Buscamos Una comunión Y somos rechazados Querido Uno a uno Es el Leviatán Y estamos dentro De su panza Buscando alegría Alguna alegría Que no se conozca Fuera Dos por dos En el arca De lo que nos duele Contrabando El árbol del conocimiento Era el árbol De la razón Es por eso Que probarlo Nos arrojó Del Edén Opa Esa fruta Era para secar Y moler Hasta volverla Un polvo fino Un condimento Para usar Una pizca A la vez Probablemente Dios Tenía pensado Hablarnos Más adelante Sobre este Nuevo deleite Con él Nos llenamos La boca Atragantándonos De pero Y como Y si Y de nuevo Pero Sin saber Resulta Tóxico En grandes Cantidades Los vapores Enroscan En nuestras Cabezas Y en torno De nosotros Formando Una nube Densa Que endureció Como el acero Un muro Entre nosotros Y Dios Que era El paraíso No es que Dios No sea Razonable Es que La razón En semejante Exceso Era tiranía Y nos Encerró Entre sus Límites Una celda Pulida Donde se Reflejaban Nuestros Propios Rostros Al otro Lado De ese Espejo Vive Dios Pero a través De la Endija Donde la Valla No alcanza A tocar El piso Se las Arregla Para colarse Una luz Que se Filtra Esquirlas De fuego Una música Que se Oye Luego Se Pierde Y luego Se Oye Otra Vez Muy bien Pues continuamos Entonces con la Biografía Durante los años 1960 Hasta los 70 Con la participación De Estados Unidos En Vietnam En la guerra De Vietnam Denise Leverto Se volvió mucho más Políticamente activa Tanto en su trabajo Como en su vida Fue editora de poesía En The Nation Y apoyaba Y publicaba El trabajo De poetas Feministas Y activistas De la izquierda Denise Leverto Se unió A la liga De resistencia A la guerra Y una de las Características Principales Que suele señalarse De su obra Es su capacidad Para dar Forma lírica A las voces Coloquiales La conciencia Social De Leverto Comenzó A informar De manera Más completa Tanto en la poesía Como en su vida En un estudio De mujeres Poetas De la época Titulado Women of the Beer Generation Brenda Knight Relata una anécdota Protagonizada por Dennis Leverto Donde en un recital El poeta Jack Spicer Hizo una Puya Y de mal gusto A las mujeres Y Leverto Respondió Con un poema Resultando Ser muy resolutiva Y con un temperamento Fuerte Y ese talante Dice que es lo que Caracteriza Su obra En 1967 Ella escribió La danza De la tristeza Donde habla De la guerra De Vietnam Y utilizó Ella la poesía Como herramienta De lucha Política Y social Y también Bueno Ahí en ese Poemario También hizo Referencia A mención A la muerte De su hermana Mayor Que es la que Le escribía Los poemas Cuando ella Aún era muy pequeña Y se los dictaba Junto con Muriel Rukeyser Que es una mujer Poeta Ensayista Biógrafa Y activista Política Estadounidense Y otros varios Poetas Pues fundaron La protesta De escritores Y artistas Contra la guerra De Vietnam Participó En varias Manifestaciones Contra la guerra En Berkeley California Y en otros lugares Y fue encarcelada Por ello En numerosas ocasiones Por esa desobediencia Civil Señala En las décadas Siguientes Se pronunció En contra Del armamento Nuclear De la ayuda Estadounidense Al Salvador Y a la guerra Del Golfo Pérsico Bueno Hizo Escribió Algunos libros De poesía Como La danza De la tristeza Hay varios Títulos Que vienen En la revista De poesía En total Unos 20 Y También Aborda Muchos temas Sociales Y políticos Los Disturbios Perdón Los disturbios De Detroit El desarme Nuclear Y claro El objetivo Con su poesía Era motivar A otros A tomar Conciencia De las Temáticas Sociales Y en particular La guerra De Vietnam Y las Precauciones Ecológicas Ciertos Comentaristas Contemporarios Tendían A ver Los poemas Que eran Abiertamente Políticos De Denis Con Escepticismo Y le hicieron Duras críticas Pero parece Que es una Cosa más Política Que por su Poesía Pero en cambio Otros autores Como Matelén Señalarán Por ejemplo Del libro Protoestea Ilay Dice que es Un documento Histórico Y registra Y preserva Las personas Conversaciones Y eventos De esos años Tal vez A medida Que los Acontecimientos Retrocedan En el tiempo Estos poemas Parecerán Verdaderos Y justos En lugar De rudimentarios Grandilocuentes Y superficiales La historia Después de todo Prefiere A los que Toman posiciones En sus Escritos Denis Incluye Prosa poética Y el discurso Contra el reclutamiento De 1980 Incluido En su libro Velas en Babilonia Y que fue Muy comentado Y utilizado En contra Por los críticos De poesía En opinión De otra autor Que es Hayden Carruth Dice Tuestea Contiene Lo que tanto Molesta A los críticos Pasajes Muy líricos Junto a pasajes En prosa Cartas Y documentos Pero ¿Es necesario Después de Patterson Defender esto? El hecho es que creo Que Leverton Había usado Su prosa Mejor que Williams Con más prudencia Y economía También creo Que Tu Stay Alive Es uno de los mejores Productos Del periodo reciente De visión Políticamente orientada Entre los poetas Estadounidenses Eso es lo que dijo De este libro Este autor Y si queréis Pasamos a la segunda Ronda De poemas Establecerse Muy bienvenida Aquí Al oro Claro Del verano Tardío Del otoño De estreno Al águila Del amanecer Asolándose En el árbol Más alto A la montaña Que se revela Sin nubes A su nieve Teñida De Damasco Cuando mira Al oeste Paciente En su determinación Con el sol Incansable Siempre asomando Y ocultándose Ahora me he dado Probar el gris Presagio Presagiado Por todos Un gris denso Y helado A la vez Me jacté De que no me importaría Porque nací En Londres Y no me importará Voy a poner Manos a la obra En mis días Vine a quedarme No de visita El gris Es el precio De la vecindad Con las águilas De saber De la presencia Enorme De una montaña Véase O no La queja De Adán Hay quienes No importa Que les des También quieren La luna El pan La sal Carne blanca Y roja Y roja Y todavía Tienen hambre La cama Matrimonial Y la cuna Y siguen Con los brazos Vacíos Le das la tierra Su propia tierra Bajo los pies Y se lanzan Al camino Y el agua Cabá El pozo Más hondo Que no será Suficiente Para beber En él La luna Como eran La gente De Vietnam Usaba Farores De piedra Celebraban Ceremonias Reverentes Al abrirse Los primeros Capulios Eran Propensos A reír Apaciblemente Usaban Hueso Y marfil Cade Y plata Para sus Ornamentos Tenían Poemas Épicos Sabían Distinguir Entre el Discurso Y el Canto Señor Sus encendidos Corazones Se transformaron En piedras No se recuerda Si en los jardines Los faroles Iluminaban Caminos Agradables Tal vez Se reunieron Alguna vez Para deleitarse Con las flores Pero después De que sus hijos Fueron asesinados No hubo Nuevos Capullos Señor Amargues La risa En la boca Quemada Tal vez Un sueño Hace tiempo Los ornamentos Son para Épocas De alegría Todos los huesos Estaban carbonizados No hay memoria Recuerda La mayoría Eran campesinos Su vida Se desenvolvía Entre el arroz Y el bambú Cuando las nubes Pacíficas Se reflejaban En los arrozales Y los búfalos Caminaban Con paso seguro A lo largo De las terrazas Tal vez Los padres Contaban A sus hijos Antiguas leyendas Cuando las bombas Destrozaron Aquellos espejos Solo hubo Tiempo Para gritar Permanece Un eco Todavía De sus voces Semejante A una canción Diríase Que su canto Se parecía Al vuelo De las mariposas Nocturnas Iluminadas Por la luna ¿Quién puede Contarlo? Ahora Reina el silencio La tercera dimensión ¿Quién me creería Si dijera Me agarraron Y me abrieron Del cráneo A la entrepierna Y todavía estoy Viva Y me paseo Complacida Con el sol Y con toda La generosidad Del mundo La sinceridad No es tan simple No es más Que una mentira ¿Acaso los árboles No esconden El viento Entre sus hojas Y murmuran? La tercera dimensión Se esconde Si los obreros De la calle Parten las piedras Las piedras Son piedras A mí El amor Me partió En dos Y estoy viva Para contar el cuento Pero no sinceramente Las palabras Lo cambian Deja que sea Aquí Bajo el dulce sol Una ficción Mientras yo Respiro Y cambio el paso Nombre equivocado Hablan del arte De la guerra Pero el arte Extrae su luz Del fondo del alma Mientras que la guerra Seca el alma Y se alimenta De un erial Negro y ardiente Cuando Leonardo Empleó su genio Para idear Máquinas destructivas No actuaba Al servicio Del arte Estaba suspendiendo La vida del arte Sobre un abismo Como quien sostiene A un niño vivo Fuera de la ventanilla De un avión A treinta mil Pies de altura Hablándole Tu propio plato Tu propio plato De agua ¿Piensas que no sé Que has estado Viviendo bajo mi portal? ¿Quieres que tu lugar Definitivo Esté listo Antes que llegue El invierno? Necesitas tu nombre Tu collar Emmeraya Necesitas el derecho De espantar A los intrusos A quedarte En mi casa Y considerarla Como propia A mí Como algo tuyo Y a ti mismo Como mi perro Perdón Porque ese poema Ella Padeció un linfoma En la última época De su vida Entonces Como si sublimara Ese dolor ¿No? Adiós a la tolerancia Geniales poetas Deshonrosados rostros Serios Ingeniosos Que habéis dado al mundo Algunos bocados Exquisitos Fragmentos De lenguaje Presentados Como se ofrece Un filete De costilla Acompañado De cerezas Con licor Adiós Adiós No me importa Si jamás Vuelvo a probar Vuestros finos guisos Compañeros neutrales Videntes De ambos lados Tolerancia Cuántos crímenes Se cometen En tu nombre Y vosotras Bellas mujeres Horneadoras De los mejores pasteles Donantes de sangre Vuestras migajas Me ahogan No me gustaría Tener una gota De vuestra sangre Bombeada Por delicados Corazones De pulso Perfecto Que nunca Vacilan Insensibles Ante las pesadillas De la realidad Se trata Se trata De mis hermanos Mis hermanas Cuya sangre Se derrama Borbotones Y se detiene Para siempre Porque habéis preferido Creer Que ello Nos concierne Adiós Adiós Vuestros poemas Cierran Boquitas Vuestras confituras Se enmoecen Un abismo Ha separado El suelo Entre nosotros Y volvéis La mirada Sin saludar Hacia otro lado No volveremos A encontrarnos A menos Que saltando Sobre la grieta Dejéis Atrás Los preciados Gusanos De vuestra apatía Vuestros tibios Sarcasmos Vuestro jovial Mesurado E irónico Juicio neutral Saltar Sobre el equilibrio Es excesivo Pero ¿Cómo Fluirían Y se mezclarían Gozosamente Nuestras fanáticas Lágrimas? The Poems 1972 1982 Versión De Demófilo El hilo De rosca Es algo Muy suave Que invisible Silenciosamente Está tirando De mí Como un hilo O red De hilos Más finos Y elásticos Que una tela De araña Todavía No he comprobado Su resistencia No se trata De un anzuelo Nada mordí Ni me desgarró ¿Fue hace poco Cuando este hilo Comenzó a tirar De mí? ¿O fue hace mucho? ¿Acaso Habré nacido Con el nudo Alrededor del cuello A modo de brida? No es miedo Sino una ráfaga De agitación Lo que me hace Contener el aliento Al sentir el tirón Cuando ya empezaba A creer Que se había Desatado Y desaparecido Versión del inglés Demófilo Bueno, continuamos Con la biografía Terminamos Con Con algunos Apuntes De Bueno De algunos libros ¿No? La pieza central Del libro Una puerta En la colmena Es El salvador Requiem E invocación Y es un libreto Compuesto por Por el arzobispo Romero Y cuatro mujeres Estadounidenses Que fueron asesinadas Por los escuadrones De la muerte En el salvador A principios De la década De los ochenta Emily Grosshop Declaró En la revista Hudson Review Que si bien Esto no es un poema Es un tipo Útil De canción popular Extendida Cuya ganancia Sirvieron Para ayudar A importantes Esfuerzos De socorro Y cabildeo Tal escritura Merece un lugar Al lado De la mejor Poesía Del Everton Y de hecho Está flanqueado Por poemas Que están A la altura De las circunstancias El arzobispo Romero Fue Uno de los partícipes Que detuvieron La guerra civil Del salvador Y murió Cuando murió Fue uno de los detonantes Del conflicto Que asoló El salvador Durante doce años Que dejó 75.000 muertos Y más de 8.000 desaparecidos El caso Quedó enterrado Una vez finalizada La guerra Y dice Que el único Procesado Del crimen A este arzobispo Fue el capitán Del ejército Álvaro Sarabia Que era de grupos Paramilitares De ultraderecha Y entonces Dije Que Ese único Procesado Del crimen Fue perdonado Pero reabrieron El caso En la comisión De la verdad De la ONU Atribuyó El asesinato Al líder Ultraderechista De 1993 Acusado también De organizar Los escuadrones De la muerte Que aterrorizaban Al salvador A final de la década De los 70 Y comienzo De los 80 Leverton Leverton También hablaba De temas De la conciencia Personal Y también De problemas Sociales Como el Sida Y bueno Y la guerra La contaminación Y la amenaza De la aniquilación Nuclear La colaboradora La colaboradora La colaboradora De Los Ángeles Time Book Review Amy Gersley Afirmó Que todos Los poemas Se mezclan Para formar Un poema Largo Y le dio Crédito A Leverton Por poseer Un instinto Prácticamente Perfecto Para elegir La distancia Correcta Para hablar Que tan lejos Permanecer De ambos Lectora Y sujeto Y cuanto De un papel Manifiesto Se da a sí misma En el poema Alda concluyó Que los poemas De Evening Train Que es otro poemario Manifiestan Una nueva modestia Refinamiento Sensibilidad Inteligencia Creativa Compasión Y espiritualidad También diría Dignidad Reverencia Y fuerza Que son palabras Que acuden a la mente Cuando se busca Como definir A una de las poetas Más respetadas De América Y agregó Que Leverton Poseía Una voz clara Y condenada Una voz comprometida Y con la observación Aguda Y el compromiso Con lo terrenal En toda su belleza Misterio Y dolor En lo profesional Leverton Se dedicó A la educación Y cuando se mudó A Massachusetts Denis Se enseñó En la universidad De Brandeis Smith Y en la universidad De Tuts También fue profesora A media jornada En la universidad De Washington Durante 11 años Desde 1982 A 1993 Y a tiempo completo En la universidad De Stanford Se retiró De la enseñanza Y viajó Durante un año Realizando lecturas De poesía En Estados Unidos Y Gran Bretaña Sus clases De escritura creativa En Berkeley Contó con alumnos Que se convertirían Más tarde En poetas célebres Entre ellos Tenemos por ejemplo Esta Rae Armatron Que menciona A su maestra En una prosa Autobiográfica True Y recuerda Algunas de sus enseñanzas En torno a la construcción Del verso Vemos como Además de ser poeta Denis Enseñó su oficio En varios colegios De universidad De todo el país Y tradujo Varias obras También En particular La del poeta francés Jeanne Joubert También fue editora De poesía De La Nación De 1961 A 1962 Y de la revista Madre Jones De 1976 A 1978 Es autora De varias colecciones De ensayo Y críticas Incluidos en The Poet in the World En 1973 Light Up the Cave En 1981 Y New Unselective Ensized En 1992 Los ensayos De Leverton También abarcaron La poética La estética Y la política Según Carruth Otra autor El libro El poeta en el mundo Es un volumen Misceláneo Surgido de muchas Ocasiones misceláneas Y su tono Varía De vivaz A gracioso Y ocasionalmente Pedante Contiene una serie De piezas Sobre la labor Docente del poeta Contiene su hermoso Obituario Improvisado Por Williams Karl Williams Así como Reseñas Y apreciaciones De otros escritores Pero dice Que principalmente El libro Trata sobre la poesía Su misterio Y su oficio Y sobre la relación Entre la poesía Y la vida Y dice Que debería de ser leído Por todos los que toman La poesía en serio Bueno Publicó más de 20 libros De poesía Ensayos Y dice Que la obra De Denis Leverton Refleja sobre todo La política Y la guerra Lo que conlleva Sufrimiento Injusticia Prejuicios También abarca La fe La mística Y el trascendentalismo Recibió Numerosos premios Y distinciones Tanto por su obra literaria Como por su compromiso Social y político Y entre ellos El premio Shelley Memorial La medalla Robert Frost El premio Lenore Marshall En 1976 Premio Lannan Beca Guggenheim También consigo Una beca Guggenheim Y la beca Del Instituto Nacional Del Arte Casi hasta el momento De su muerte Ella continuó Escribiendo Y bueno Y unas 40 de ellas Fueron publicadas Póstumamente Después de su fallecimiento En una antología Que se llamaba Últimos poemas Ella fallece En 1997 Por complicaciones Relacionadas Con su linfoma Que de ahí El poema Que le yo Clemos Que habla Cerca del dolor Y bueno Fue enterrada En el cementerio De Lakeview En Seattle En Washington Y en En la En la revista Poesía más poesía Hay una Hay un listado De toda su obra Tanto de prosa Como de poesía Que podéis Podéis mirar Y si queréis Hacemos la última ronda Que es la tercera De los últimos poemas Bien La certeza Han perfeccionado Los medios De destrucción La ciencia Abstracta Casi visiblemente Brilla Tan refinadamente Pulida Armas Sin materiales Que nunca Nadie Podrá tener En las manos Se abren Por la Paso Por la oscuridad Atraviesan Grandes Distancias Introduciéndose Por laberintos Hasta llegar A blancos Que no son Que son Conceptos Pero una Antigua certeza Se mantiene La guerra Significa Sangre Que se derrama De los cuerpos Vivos Significa Extremidades Cortadas Ceguera Terror Significa Duelo Agonía Huérfanos Hambruna Prolongada Desdicha Permanentemente Resentimiento Y odio Y culpa Significa Todo esto Multiplicado Multiplicado Significa Muerte 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 Traducción De Cynthia Manfield Oído por casualidad Sobre el sudeste asiático Fósforo blanco Fósforo blanco Nieve mecánica ¿Dónde estás cayendo? Caigo imparcial Sobre caminos Y tejados Sobre matorrales De bambú Sobre la gente Mi nombre Recuerda Ricos océanos En noches lluviosas Cada gota Que golpea La superficie Suscita Una respuesta Luminosa De una miríada De algas Mi nombre Es un susurro De lentejuelas Un disco De fuego Cada una Yo soy la nieve Que abraza Caigo Donde los hombres Me ordenan Pero yo prefiero La carne Tan suave Tan densa La decoro En negro Y busco El hueso Una bomba atónica La lluvia ácida La lluvia ácida Para Antonio Machado Aquí En el bosque De la montaña Una pequeña fuente Furiosa Se canaliza A través de jóvenes Árboles huecos Hacia un gran tanque De madera Biselado Con musgo Y desde allí Se desborda Una cisterna De cemento Y desde la cisterna Apaciblemente En modestos Arroyuelos A la pradera Donde pastan Las vacas Y encrespados Claveres salvajes Blancos Y dulces Crecen Al borde Del sendero Machado Viejo hombre Hombre muerto Quisiera que estuvieses aquí Vivo Para beber De la fría Fiel Primavera Con sabor A tierra Recibir Las numerosas Voces De este arroyo Ver sus danzas De furia Y ternura Y escribir El austero Poema Que hubieras visto En él El Golfo 2 Fin de diciembre De 1968 Mi alma Es un muchacho negro Con un largo camino Que recorrer Un largo camino Para saber Si lo negro Es hermoso Pero no vuela Tu alma ¿No sabes Quién eres? Vuela Ha volado Sí Poemas Y alabanzas Lo atestiguan Pero como un gastado Barrilete La seda vieja Remendada con papel Reviste al viento Tropieza Se ladea Está cayendo Y hablaste de ella Como de un muchacho Aquel muchacho Con largos Fríos tallos De gladiolos Robados Doliendo En sus brazos Sin lugar A donde ir Salmo De la ciudad Las matanzas Prosiguen El dolor Y la desgracia Se perpetúan A cada segundo En la cadena De los genes Deliberadamente Se perpetúan Injusticias Y el aire Lleva el polvo De esperanzas Frustradas Y sin embargo Al respirar Al respirar el vaho Al caminar Por las veredas Apiñadas Entre vidas Desechas Los martillos Los martillos Neumáticos Un sonido Un sonido Un murmullo Que derivó En una sonrisa Plácida Nada cambió Más bien Más bien Todo fue revelado De forma diferente No que no hubiera horror Ni tampoco Que no prosiguieran Las matanzas Tampoco que creyera Que la desesperanza Se fuera a terminar Sino más bien Que todo Como si fuera Transparente Nos revelaba Una otredad Sagrada Y que eso Era la dicha He visto El paraíso En el polvo De la calle Traducción De Ezequiel Seidenberg Septiembre De 1961 Este es el año En que los mayores Los admirables Viejos Nos han dejado Solos En el camino La ruta Conduce al mar Guardamos Sus palabras En nuestros bolsillos Oscuras direcciones Los viejos Nos dejaron Sin la luz De su presencia Los vemos Perderse Por la ladera De una montaña No mueren Se han retirado A una dolorosa Intimidad Para aprender A vivir Sin las palabras Epe Semejante A morir Williams No puedo Describir Las cosas Que han estado Sucediéndome HD Soy incapaz De hablar La oscuridad Se retuerce Se retuerce En el viento Las estrellas Son diminutas El horizonte Se cubre Con la bruma Luminosa De la ciudad Nos dijeron Que el camino Conduce al mar Y depositaron Y depositaron Y depositaron Y depositaron el lenguaje En nuestras manos Hacia la espesura Hacia la espesura Del bosque Pero el camino Se despliega Ante nosotros Que contamos Con las palabras En los bolsillos Y nos preguntamos Y nos preguntamos Cómo nos las arreglaríamos Sin ellas No detendremos La marcha Sabemos Que queda Mucho Camino Aunque Algunas veces El viento Nocturno Parece Traernos El olor Del mar Tenebrae Pesan 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 La mano Y el corazón Estamos en guerra En guerra Amargamente Amargamente Y la compraventa Nos zumba En los oídos Como un engranaje De moscas Atareadas Con cierta Inocencia Se calzan Trajes De lentejuelas Y encandilan Qué murmullo Grotesco De plateado Moiré Habrá Que me recuerda Las esquirlas Y las bodas Se toman Con toda solemnidad No la del deseo La de la etiqueta La pompa Nupcial Del moño Almidonado Un candor Implacable Y los que fueron De picnic Vuelven De la playa Al atardecer Ardiendo Con el sol Que almacenaron Chicos A quienes Les prometieron Ver tele Al llegar Se duermen En la parte De atrás De un millón De camionetas Con arena Con arena En el pelo Y el ruido De las olas Insistiendo Calladamente En los oídos Ellos No escuchan Los padres Por la noche Sueñan Y olvidan Sus sueños Se despiertan Y hacen planes En la oscuridad Planes Con lentejuelas Que alumbran El mañana Compran Venden Llenan Los freezers De comida Los avisos De neón Parpadean Sus intenciones Para los años Por venir Y en sus oídos El ruido De la guerra Ellos No escuchan Hay 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 También Una serie De poemas Que no No se han Incluido Pero que estarán En la revista Para que Ese es un vistazo También Genial Muchas gracias Así que a vosotras Los personajes Del poema Ese de los viejos Los admirables Viejos Sí Son los Es de Apán Sí William Carlos Williams El otro Y HD ¿Quién será? Darrell No lo sé Digo Ahí los nombra ¿No? Los hace hablar Sí Son los Sus interlocutores ¿No? Sus poetas Los maestros Sí Decir que también Ella estuvo En Viennán La invitaron Desde el Partido Comunista Se la invitaron Se nota Se nota Es como la resistencia Dentro ¿No? Del país Esos poetas Que se rebelaban Contra la forma De hacer El Estado Bien La poeta Sí Hay una corriente También de poetas Estadounidenses Que son interesantes De Sí ¿No? De Sí Ella ha nombrado A varios Sobre todo En esa época ¿No? Del 60 Con la generación Beat Ahí surge ¿No? Sí California Y los Beat La generación Muy linda gente Y luego hay un montón De poetas Mujeres Que no son muy tenidas En cuenta Tampoco hay En la Beat Generation Hay un libro Una antología De poetas Mujeres De la Beat Que son poco conocidas No son tan conocidas Como Kerouac O Ginsberg Sí 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 Claro Sí Seguro que hay alguna interesante Para rescatar Sí Seguro que hubo que haber habido Sí Seguimos entonces Muy bien Muchas gracias Muchas gracias Hasta la semana Que viene Chao No estamos exactamente En ningún sitio Somos esos arcángeles negros No estamos exactamente No estamos en la comunidad No estamos en la comunidad No estamos en la comunidad